En esta decimaseisava parte de las Puertas Dimensionales, vamos a seguir donde lo dejamos, que es precisamente hablando sobre la luz al final del túnel. Hoy mismo hablaba con un pariente mío que me ha dicho que su madre vivió una de estas conocidas experiencias cuando la situación parece que una persona está ya muerta, pasa por un túnel, al menos es la sensación que tiene, pasa por un túnel donde al final se ve una luz, llega allí y él mismo me decía que allí se encontró con un montón de familiares suyos que ya están difuntos y que le dijeron, no, no, ahora no, vete, vete. Y, pam, volvió a la vida al cabo de un tiempo, ¿no? Y que su madre lo cuenta muy a menudo. Pues bien, no es la primera vez que alguien me cuenta de esto, sé de más personas, y evidentemente hoy vamos a hacer un repaso a todo este tipo de experiencias, porque quiero sobre todo que recordéis que en la conferencia anterior estuvimos presentando unos textos bíblicos de cómo Dios nos habla y cómo nos habla, en qué momento del día de un modo especial, por la noche. Cuando hay un cierto momento de funcionamiento de nuestro cerebro, emitiendo, ya sabéis que hay unas frecuencias, unas ondas que van cambiando durante el transcurso de la noche, y hay unas ciertas horas que quizás parece ser que el hombre es más sensible a cosas un poco fuera de lo que podríamos considerar normal, ¿no? Pues, Satanás prácticamente hace lo mismo. Ya sabéis que Satanás lo único que hace es copiar las cosas de Dios, plagiar, desviarlo hacia su terreno, y se acabó. Pues bien, cuando nosotros hemos presentado temas de qué sucede después de la muerte, según la Biblia, y queda súper demostrado que después de muerto, uno se queda muerto igualmente, y hasta la segunda venida de Jesús no hay resurrección, porque el muerto no va a ningún sitio, entonces, ¿cómo encajamos este tipo de relatos que nos dicen que cuando una persona está prácticamente como clínicamente muerta, que hablan más o menos, vea todas estas cosas? ¿Cómo puede ser? Entonces, lo que estamos diciendo es mentira. ¿Entendéis la situación? Si eso realmente es cierto, todo lo que nosotros presentamos en consecuencia está siendo una bobada. ¿No suena algo extraño esto? Pues, luego vamos a ir analizando si realmente esto es algo que sucede, o es una imaginación, o qué es realmente. Vamos a empezar, precisamente, con este artículo, una vez más, una contra de la vanguardia, ya sabéis que están bastante interesados en temas un poco de estos tipos. Es una entrevista a este señor, José Sánchez González, gestor inmobiliario, tres veces resucitado, dicen. Pues, bien, veamos qué nos dice. Él dice, si eso es la muerte, bienvenida sea. ¿A qué se está refiriendo? Dice que tiene 79 años, nació en Navas Frías, un pueblecito de Salamanca, a cuatro kilómetros de Portugal, y vive en Castelldefels, que es provincia de Barcelona. Estoy casado desde hace 40 años, tengo dos hijos y un nieto, no tengo estudios, soy liberal y no me gustan las promesas sin cumplir. Soy católico practicante. Bien, ya sabemos su denominación. Esto, ¿por qué os lo digo? Pues bien, porque es algo interesante constatar que dependiendo de la creencia de la persona, cuando le sucede este tipo de experiencia, ve cosas en función de lo que él cree. O sea, si es un mormón, verá ciertos tipos de cosas, si es un católico, verá otras, si es un protestante, igual, etcétera, etcétera. Esto ya deja un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿Cómo es que todos los humanos, cuando lleguen a este punto, viven una situación adaptada según lo que ellos han creído? Pues bien, ya iremos viendo a ver dónde cuadra todo esto. Sonría, por favor. Cuando recibí en la redacción una carta manuscrita, la historia del hombre que ha resucitado tres veces, narrada por el propio José con sencillez e ironía, no solo me alegró el día, también me dio que pensar. ¿Podría ser el título de una novela del Nobel García Márquez cuya moraleja queda abierta? ¿La fuerza de la fe? ¿La alegría de vivir se halla en la sencillez? ¿Cómo nos contamos nuestra propia historia determina nuestro futuro? Y siempre estamos a tiempo de reescribirla argumentando lo bueno en lugar de lo malo. La carta terminaba diciendo, mi ilusión siempre ha sido ganar la lotería, el suficiente dinero como para fundar una asociación benéfica para los más necesitados. Amén, dice él. O sea, un hombre de buenos propósitos, ¿no? Veamos la entrevista. Pero también me hablaron de una curandera fantástica y fui a verla. Mezclé lo que me dio uno y otro y me puse a 42 de fiebre en las últimas, sin conocimiento. Pero ya vemos en manos de quién se puso, ¿no? Dicen que si cuando estás muy grave ves un entierro, es el tuyo. Y yo lo vi con toda claridad, así que pensé, mira, ya te llevan a enterrar. Pero volví. La piedra se centró y hasta los 33 años no volvió al dolor. ¿Le operaron a los 33? La piedra era enorme y me quitaron una quinta parte del riñón. La operación fue bien, pero poco después empecé a tener fuertes hemorragias. Me volvieron a operar a vida o muerte y me quitaron todo el riñón. En el mismo momento que el médico dijo, se está quedando sin pulso, se nos va. Yo subía volando en diagonal por un túnel, al fondo del cual había una luz blanca muy potente. Y sentía una paz inmensa. Si eso es la muerte, bienvenida sea. Este es el tipo de experiencia. ¿Llegó al final del túnel? Sí. Y vi a un tipo alto que me dijo, para abajo, aún no es tu hora. Para mí que era San Pedro. Y en ese mismo momento oí decir al doctor, ya tenemos hombre otra vez. Estuve muerto seis minutos. ¿Sabe qué pienso? ¿Qué piensa? Yo tuve un hermano que nació cuando yo tenía 18 años. Y murió cuatro años después de un ataque de meningitis. Era muy inteligente. Tanto que en el pueblo le decían a mi madre, este niño no se te cría. ¿Sabéis? Esto más de una vez lo he oído por gente mayor. Que cuando había un niño que destacaba por un potencial tremendo mental, que se veía muy espabilado. Alguien le comentaba esto, este niño no va a ser tuyo. Este niño te lo van a quitar. Este niño, como refiriéndose a que moriría de niño. Que Dios se lo llevaría. Pues bueno, le hicieron el mismo comentario. Es curioso. ¿De listo que era? Sí, hablaba con los mayores y les daba consejo. A mí una vez que me vio cortando un árbol, me dijo, pica en este punto y el árbol caerá sin dañar ningún otro. Le hice caso y el árbol cayó exactamente donde él dijo. Curioso. Para mí que al morir el angelito ha intercedido por nosotros. Porque tanto mi madre como mi padre, la tía que vivía con nosotros y mi hermana, tuvieron una muerte muy buena. Y a mí, ¿quién me ha salvado las tres veces que he estado muerto? Ya veis. O sea, relaciona automáticamente con los difuntos el haberse salvado y esa experiencia del túnel. La historia va continuando por diversas etapas y al final nos dicen, usted sentía que se moría, sí, pero mi fe en que viviría era más fuerte. El angelito, sí, y mi fe en Jesús y en mi mujer, en mis hijos, en las personas. La fe es lo más grande que hay. Yo no tengo ningún enemigo ni guardo rencor a nadie. Pues bien, hasta aquí es el artículo de este señor. Si os habéis dado cuenta, hay una serie de factores que nosotros hemos venido diciendo y mostrando claramente que es una vinculación con espiritismo. Y hemos visto cómo se produce, precisamente, una sensación de que él vive cierta circunstancia. Pero esto no va a quedar aquí. Nosotros, bueno, el artículo ya veis que va siguiendo un poquito, vamos a ver aún algo más sobre todo esto. Luego lo comentaremos. Recordad este texto, Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Recordad, esta parábola de Jesús la tratamos la semana anterior, precisamente en la conferencia pasada. Y el propio Jesús dice que este enemigo es Satanás. Una vez más, la literalidad a veces de los textos, que tantas veces dejamos de lado, nos puede llegar a sorprender. Porque dormir, que es morir, según la Biblia, es prácticamente como un sueño, es dormir, ya lo vimos, ¿no?, en el tema sobre los muertos. Y hemos visto también cómo, en ciertas circunstancias, cuando nuestra mente está en ciertas condiciones, precisamente es cuando Satanás o Dios pueden llegar a intervenir también en nuestras mentes. Curiosamente, este tipo de cosas, evidentemente, sucede cuando uno está en una situación mental que prácticamente es como si estuviera muerto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Realmente este hombre ha vivido esto? ¿O es algo que se le ha puesto en su mente? Las cosas pueden ser muy distintas. Una cosa es que alguien ve lo que sucede realmente, y otra cosa es que te pongan en tu cabeza algo que tú crees que es verdad y en verdad te lo están insuflando. Pero, evidentemente, ya veis la comparación entre dormir, morir, sueño, cuando Satanás puede actuar. Esto ya nos da una primera pista. Pero, evidentemente, ya nos da una primera pista. Esto ya nos da una primera pista.